... ... ... ... ... Hoy hemos querido mostrar nuestra condena y nuestra repulsa a lo que ocurrió hace 25 años y sobre todo en memoria de las víctimas del terrorismo y por supuesto también para que se siga recordando y respetando la memoria de las víctimas del terrorismo como es el caso de Miguel Ángel Blanco que hace 25 años todo el pueblo de España, todos los españoles nos manifestamos en contra por un lado de su secuestro y por otro lado también posteriormente nos manifestamos condenando su asesinato creo que después de 25 años es importante que se siga respetando la memoria de las víctimas de concejales como Miguel Ángel Blanco que en el peor momento defendían la democracia con gestos heroicos y que le pongamos freno a aquellos que quieren reescribir nuestra historia y hacerle un lavado de imagen a quienes apoyan este tipo de atentados 25 años después este tipo de causas con derivaciones políticas así que manifestar nuestro apoyo, nuestro respeto y nuestra máxima condena 25 años después en memoria de las víctimas del terrorismo pues hombre hemos aprendido a condenar rotunda y absolutamente estos actos hubo un antes y un después indudablemente en el asesinato de Miguel Ángel Blanco como ha destacado la alcaldesa vivimos primero para protestar contra su secuestro después para protestar por su condena a muerte y después vivimos impotentes esa muerte cobarde, cobarde y asesina porque además es un dato que parece ser no se le ha dado mucha importancia y está en el juicio contra los terroristas y es que en ese caso ETA utilizó una munición de calibre 22 cuando normalmente, recordarán todos ustedes era 9 milímetros para Bellum la 9 milímetros para Bellum le hubiera ocasionado la muerte en el acto a Miguel Ángel Blanco le hubiera explotado el cerebro le apuntan y le disparan con la 22 milímetros para que la agonía fuera mayor y eso se tuvo en cuenta en el juicio una 22 milímetros no hace el daño que hace una 9 milímetros pero bueno, hemos aprendido que era lo que usted decía a condenar, a unirnos aquellos días fueron claves en la historia de España y yo quería comentarles y darles la noticia al hilo de esto que esta noche el Parlamento de Murcia la sede de la soberanía de la comunidad autónoma se va a vestir con los colores blanco y azul en homenaje precisamente a la memoria de las víctimas y especialmente la memoria de Miguel Ángel Blanco el blanco el color blanco que esta noche tendrá la fachada de la Asamblea Regional es el blanco de aquellos millones de manos que se levantaron en España y que se convirtieron además en un símbolo contra la lucha terrorista y el azul porque como todos ustedes saben es el color de las víctimas es el homenaje a las víctimas del terrorismo entonces por primera vez además en los 40 años de historia democrática de la casa del palacio de la avenida Alfonso XIII esta noche luciera los colores blanco y azul en homenaje a Miguel Ángel y en homenaje por supuesto a todas las víctimas del terrorismo Bien, pues hoy se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco y yo creo que todos recordábamos dónde estábamos en aquellos momentos y lo que nadie podía imaginar 25 años después es que Bildu fuera a reescribir una parte importante de nuestra historia a través de la mal llamada ley de memoria democrática lo que tiene que hacer Bildu es condenar los asesinatos de ETA y desde luego del gobierno regional exigimos memoria, dignidad y justicia para las víctimas Música 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 Música